El cantante, actor y productor musical comparte su transformación. Ari Boroboy, productor de la gira de los 90's Pop Tour, sorprendió a sus seguidores al cambiar de imagen y verse completamente como mujer. En una historia publicada en su cuenta de Instagram, el cantante compartió que se maquilló, y se colocó una peluca para finalmente aparecer con un atuendo femenino. Hasta ahora sí desconoce si Boroboy realizó este cambio de aspecto por algún proyecto o si será parte del espectáculo que brinda actualmente en la exitosa gira de los años 90. Boroboy ya ha dado a conocer las nuevas fechas del tour, que incluye lugares como la Ciudad de México, Tuxpla Gutiérrez, Culiacán, Hermosillo y Guadalajara, entre otros. En esta nota.